Así es, muchas gracias y muy buenos días compañeros en estudios principales de HCH Matutino. Efectivamente nosotros a esta hora de la mañana, ubicados a inmediaciones del Boulevard Económica Europea, muy cerca de los juzgados de la granja. Aquí se ha registrado un aparatoso accidente de tránsito. Vean ustedes cómo ha quedado esta motocicleta prácticamente partida en dos, donde venían dos elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano al parecer en persecución de unos sujetos que venían a bordo de un vehículo e impactando de frente contra este poste de concreto detendido eléctrico y resultando gravemente heridos, mismos que fueron trasladados de emergencia hacia el hospital militar. Mi amigo, muy buenos días. ¿Usted observó el accidente? ¿Qué fue lo que sucedió? No, yo solo yo, yo venía ahí, bajé, dije, hay accidente, entonces me bajé del bus, entonces yo llamé a la policía, yo soy la autoridad de la policía, y yo solo eso observé. Pero los dos agentes sí iban gravemente heridos, ¿verdad? Sí, la moto estaba deshecha, entonces inmediatamente lo montaron ahí. ¿En qué los llevaron? ¿Una ambulancia, un vehículo particular? No, no, solo llamé a la autoridad de ahí. Sí, solo eso. Bueno, realmente que se salvaron de milagro, ¿verdad? Ojalá, en el nombre de Dios. Sí, yo lo haga, ojalá, el señor es la única solución que es bueno apoyar, porque yo tengo 29 años de ser policía, voy a cumplir 29, pero gracias a Dios que ya... Y ya se dio un accidente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ya han llegado, como ustedes pueden observar, compañeros y televidentes, una patrulla de tránsito, quienes procedieron pues a montar la motocicleta al vehículo. Compañeros, nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a mi compañero Gerson López, de momento retornamos con ustedes, buenos días. Último.